Muy buenos días, queridos padres, madres y cultores. Mi nombre es María Disla, soy maestra de tercero A. Así es, y mi nombre es Rosa Iris, mercado maestra de tercero B, y les estaremos explicando lo que es el contenido de este cuadernillo número 2. Estas maestras laboran en el Centro Educativo Luisa de la Rosa y Lina, y vamos a ver el cuadernillo de este mestrado de la Navidad, Esperanza y Solidaridad. Aprendemos en casa. Convoca al estudio en el seno de la familia, usando este cuadernillo con la guía de las personas adultas, o sea, que con la ayuda de los padres. Los docentes del Centro Educativo brindan apoyo continuo, que es lo que nosotros estamos haciendo con ustedes. Al aprendizaje, junto con los programas de televisión, radio e internet del Ministerio de Educación. Así es, y la celebración familiar de la Navidad es el tema, es el plan mensual organizado para avanzar el aprendizaje, la importancia para sus hijos e hijas, las actividades de este cuadernillo, que son situaciones reales de la vida cotidiana, del diario vivir, que estimulan a sus hijos e hijas a que aporten sus propias producciones y opiniones para la ambientación navideña, que es la que estarán realizando durante el desarrollo de este cuadernillo. Las tareas se realizarán de acuerdo a las posibilidades de cada niño o niña, con la ayuda y adaptaciones de sus posibilidades y cuando sea necesario. Se promueve el trabajo colaborativo en familia porque estaremos trabajando directamente con nuestros niños y nosotros como maestras desde nuestra escuela o desde la casa. La acción solidaria con otra persona y la formulación de los buenos de deseos, Esto favorecerá el desarrollo integral con las posibilidades de expresar sus sentimientos y emociones. Los propósitos que guiarán estas actividades de aprendizaje de este plan mensual número 2 serán los siguientes, en el cual estaremos tratando a que el niño o la niña practique y amplíe su comunicación. Estaremos abarcando sumamente en esa parte la comunicación, la lectoescritura y un sinnúmero de detalles. El niño o la niña también estará activa y actuando para resolver problemas. Se presentarán algunos problemas matemáticos sencillos que el niño también estará apegado a esa materia. El niño o la niña también imaginarán y se expresarán creando actividades diversas, creativamente, como lo es en esta primera actividad y en otras que también estarán viendo y desarrollando durante este cuadernillo 2. También el niño o la niña desarrollará su persona y espíritu. En este, el compromiso con la presentación familiar de esta celebración y la práctica que estará abarcando en todo lo que es su desarrollo y persona, como también el compromiso que tenemos en este nuevo cuadernillo 2, desarrollando todas las actividades. Entonces, tenemos ayudas para la lectura de este cuadernillo. Los principales íconos son para conversar en familia, o sea, tienen la oportunidad de compartir con sus hijos, ya que anteriormente se pasaban el mayor tiempo con nosotros en los centros educativos. Los estudios ya pueden aprovechar este tiempo y brindarle más amor y cariño. También tenemos para jugar, para crear o dibujar, para observar y responder, para escribir en el cuadernillo del estudiante, para trabajar, escribir en este cuadernillo, para trabajar en hojas, borrador, para investigar, para pensar y responder y para pausar. Así es, son actividades, son reglas que deberán cumplir durante el desarrollo de estas actividades para que puedan estas ser guías junto con nosotros desde la escuela o desde nuestro hogar. Ponemos como ejemplo la primera actividad que es en la semana 1, la que vimos el día 14, lunes 14. Esta se trató de la ventana navideña de la infancia. En esta pudimos destacar los materiales que utilizaremos, como son una varita, una rama, cinta métrica, hojas de color, tijera, varias hojas de diferentes tamaños, como también lápices, reglas. Son materiales que cada día los niños utilizan para desarrollar sus actividades. Otra de las actividades que también se presentan es Vive el Espíritu Navideño, porque estas clases las vamos a adaptar al tiempo que estamos viviendo en esta. Los niños también crean algunas manualidades hermosas decorando un espacio en su hogar en este tiempo de Navidad. Aquí también lo lleva a usar su imaginación para hacer creaciones ilustres a estos tiempos navideños. Y se sentirán en familia y también estarán estudiando y actualizándose, poniéndose al día con todo. María, ¿nos sigues diciendo alguna de las otras actividades? En la actividad número 2, dice que nuestro espacio navideño. En esta actividad aprendemos a medir en centímetros. Puedes ayudar a tu niño o niña a medir. Haz que coloque el cero en la cinta métrica al inicio de lo que se va a medir. Que solo usen números sin punto. Para esto, que haga pequeñas marcas en la ventana o en el lugar de la casa que se escogió, para indicar dónde se pegarán los mensajes navideños. Sí, esos son materiales que ustedes lo tienen en su propio hogar y estarán desarrollándolo y será fácil que lo realicen. También tenemos en el día 2, me preparo para leer instrucciones. Esta actividad que está compuesta por palabras que la forman y la importancia de seguir los pasos. Esas actividades sirven para conocer un texto instructivo. Y estas son formas, figuras. También ahí vemos la estrella que estaremos viéndola. Así como también la actividad 4, que sigo instrucciones para hacer una estrella. Que ahí le vamos instruyendo la forma en que se puede hacer una estrella. Y en el día 3, vemos en la actividad 5, estrellita de Navidad. Que todo va a ir relacionado con el mismo tema. Para que sea más fácil para el desarrollo y para ustedes, padres, madres y tutores, que están guiando a nuestros niños desde su hogar. También vemos la actividad número 6, haciendo guirnalda. En la cual estaremos viendo a sus hijos e hijas creando y comprenderán lo que es duplicar. Darle apoyo para que sigan las instrucciones de recortar, doblar y marcar con la regla. Así también podemos ver las preparaciones del móvil navideño en la actividad 7. Como también en la actividad 8, angelitos divertidos. Que son figuras, formas que serán sumamente divertidas para todos los niños. En la actividad 9, un angelito protector para la familia. Aquí vemos un trabajo junto con toda la familia, haciendo angelitos de papel para adornar el lugar escogido para la decoración. Son actividades divertidas que la estarán haciendo desde casa. Y la verdad es que se va adaptando a nuestra situación. También en la semana 2, en esta podemos ver la puerta de la solidaridad. Esa es una actividad que estará complementada por un villancico para disfrutar. Estaremos viendo diversas relaciones, diversas actividades concerniente a lo que es este momento navideño que estamos viviendo. Como también las maracas músicas y alegría en esta navidad. Son cosas que los niños van a estar realizando desde casa. También vemos, descubre una forma fácil de cantar. En esta estarán viviendo diversas actividades que se apegan a esta forma, a esta realidad. Como son también las serenatas y aguinaldos que damos en la navidad. Los niños estarán desde casa disfrutando de esas clases y adaptándonos al tiempo que estamos viviendo. Como también el ritmo que dan las palabras. Otra actividad en el día 3 es un corazón para dar amor. Otra de ellas es la actividad 6. Haz el bien a quien lo necesite. Y así sucesivamente estaremos viendo y detallando todo el desarrollo de este cuadernillo 2 que estaremos brindando en estas navidades. Pero todo eso, ¿cómo podemos lograrlo? Con la ayuda de ustedes, mis amores. Sin ustedes no somos nada. Recuerden que la educación va de la mano con la familia. Sin la ayuda de ustedes no nos vale de nada todo esto. Así que contamos con su ayuda, esperando que sigamos así. Y nada, que pasen feliz resto del día. Así es, estaremos a las órdenes en nuestro centro educativo cuando estemos disponibles. Como también en nuestro móvil estaremos en constante comunicación con ustedes. En caso de que necesiten cualquier ayuda o colaboración, estaremos a su disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!